¿Sabemos qué vacunas tenemos puestas? Pues las típicas de la infancia, no sé, sarampión, viruela, no sé. Pues todas las que están en la cartilla de vacunación, arreglo cada año lo que corresponde. Todas las del calendario de vacunación. ¿Las normales que te ponen cuando eres pequeño? Pues las de niño, las obligatorias. ¿De todas? Hepatitis, meningitis, lo que se pondría en mis años, no lo sé. ¿Cuál fue la última vacuna que nos administraron? Hace tres o cuatro años y ahora me tienen que poner otra por el embarazo. Antitetánica porque he tenido un corte, ya está. Es la última que recuerdo. La gripe, sí, me la puse, estando embarazada me la puse. La verdad es que ni me acuerdo porque de gripe y de todo esto no me pongo. Para la gripe, me la pusieron ahí en los jubilados. La de la gripe, todas me las he puesto. Antitetánica no me la han puesto nunca y la gripe no me la pongo. Pero conocemos bien el calendario de vacunación infantil, pero ¿y el del adulto? De las vacunas de la persona adulta se ha hablado en una jornada celebrada de forma simultánea en los colegios de enfermería de Castellón, Valencia y Alicante. Casi un 95-97% de los niños están bien vacunados. Eso no lo sabemos todos de memoria. Y que todos cuando llegamos a este calendario, no sé si no lo sabemos de memoria, pero sabemos que todos los niños hasta los 14 años se vacunan. Y nadie se plantea lo contrario. Fernández ha explicado también la evolución de las multiresistencias y su relación con las vacunas. El hecho de usar el antibiótico está provocando que aparezcan cada vez más y más resistencias. Que el uso de la vacunación de forma intensiva podría evitar más de 11 millones de días de utilización de antibiótico. Lo que eso supone para disminuir el patrón de resistencia que hemos visto antes. En la jornada se ha insistido en la efectividad de vacunas como la de la gripe, la de la tosferina y la del neumococo. Respecto a esta última hay que recordar que la vacuna 13 valente, más efectiva que la anterior de 23 serotipos, es ofrecida y financiada a grupos de riesgo. Aspectos que el usuario debe conocer. Por eso, desde Alicante, el enfermero de salud pública Alejandro Cremades ha insistido en la necesidad de que la enfermería empodere al paciente, aportándole la información adecuada sobre dosis, consecuencias, efectos y alternativas a la vacunación, para así hacerle plenamente consciente de lo que supone vacunarse o no. Desde Castellón, José Antonio Forcada, coordinador del Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOBA, ha recordado el consenso de vacunación en adultos en la Comunidad Valenciana y ha reiterado la necesaria aprobación de un calendario de vacunación para personas adultas.